Yo era culpable y tú tomaste mi lugar Solo por darme vida Aquella cruz no era hecha para ti Era justo a mi medida Aquel castigo para mí, cual pecador No te importó, lo soportaste a mi Señor Grande es tu amor Oh Señor, nadie me ama como tú Sabiendo bien quién era yo Tú me amaste sin medida Yo culpable soy Y moriste tú por mí Sabiendo que esa cruz Era justo a mi medida Yo culpable soy Como cordero fue llevado hasta la cruz No se escuchó su voz Solo el sonido de los clavos Traspasar las manos del Maestro Fuiste clavado en una cruz hasta morir Sufriste todo solo por salvarme a mí Grande es tu amor Oh Señor, nadie me ama como tú Sabiendo bien quién era yo Tú me amaste sin medida Yo culpable soy Y moriste tú por mí Sabiendo que esa cruz Era justo a mi medida Yo culpable soy Oh Señor, nadie me ama Nadie me ama como tú Tú me amaste tú Me amaste tú tal como soy Mi Señor Moriste tú por mí Sabiendo que esa cruz Era justo para mí Yo culpable soy Y moriste tú por mí Sabiendo que esa cruz Era justo a mi medida Yo culpable soy Gracias Señor Gracias Señor Por tu amor Y moriste tú por mí Gracias.